Bueno, ¿qué? Estaba apuntando para acá Fijaros como se ha llegado a acumular todo aquí Con los putos radares estos Lo mantienen aquí y luego lo que van empujando Se ve que aquí hay un hueco Aquí parece que sube para arriba O viene para abajo Luego, esta es mi parte, ¿no? Que lo han cortado para no variar, ¿no? Pero bueno, sigue mantenéndose la línea Y ahora que he hecho algún movimiento Claro, ahora hay más Bueno, le voy a dar play Lo tengo a dos horas nada más Espérate, lo voy a poner a seis horas O lo pongo a doce Lo pongo a doce mejor Para ver si empieza por donde grabé el último clip Ayer, la última captura A ver Esto ya se había acordado Claro, ya era de noche Ya eran las tres de la mañana ahí Bueno De todas formas lo capturé Así que voy a explicar desde ahora Fijaros los rayos estos Porque estos son todos ataques escalares ¿Veis? Estos rayos Está todo esto manejado escalarmente Aquí igual Pero ahora se van a ver los rayos Bueno, le voy a dar play Es que hasta el motor Está andando toda la noche Luego ya lo moví para arriba Ahí está Que fue cuando ya se empezó a cerrar un poquito Han caído algunas gotitas Gotitas finas, finas Me la dijo un amigo Dice Yo estoy alucinando Porque me han caído gotitas Y llevo desde ayer diciéndole Que estaba dándole caña Porque me preguntó Habían empezado a pasar muchos aviones Y me mandó un whatsapp Y precisamente estaba en la azotea dándole caña Por eso estaban pasando los aviones ¿No? Entonces se lo dije Le digo Es que estoy dándole caña Por eso están pasando esta gente Fumigando ¿No? Aumentaron las fumigaciones Y pasaron aviones Sin fumigar Pero yo creo que llevan algún aparato de interferometría O algo así Que uno era el que iba para Sevilla De los que grabé el sonido ¿No? Bueno Que se veía el avión también ¿No? No sé si le di Ardán Larsú se llegó a ver Y el otro luego Que salió como de Sevilla ¿No? Uno venía Desde aquí De Gibraltar Pero de aquí abajo De otro sitio Y es así Se desvió para acá Y es así Que puede ser que sea Por lo de entrar en Sevilla ¿No? Pero me resultó extraño Porque yo creo Que es más fácil Hacer así Y entrar por aquí ¿No? Estoy seguro Pero lo mismo Lo hacen siempre así No sé Me resultó extraño Porque iba abajo ¿No? Pero claro Iba abajo Porque podría ser Que fuese a la base Bueno Desde atrás Entonces claro Se me quedó El motor Se me quedó encendido Lo puse con el temporizador Y lo tenía configurado Pero resulta De que tiene un botoncito Que es para dejarlo fijo O para ponerlo Que se vaya cortando La corriente Con el temporizador ¿No? Y resulta De que yo lo puse fijo Entonces claro Ha estado emitiendo energía Toda la noche Y por eso tenemos Este plante de aquí Porque a lo mejor Cortando y eso O hubiese habido menos O si hubiese engañado mejor A la IA Y a lo mejor hubiese habido más nube Pero bueno Ya ha pasado el día Ya no Lo único que puede llegar uno Es a cojetura Y ya está Fijaros esta recta Que vale Que es un fallo de radar Pero Pero si nos vamos para atrás Vemos Vemos como Aquí Lo desvían para arriba Y luego lo meten Para abajo ¿Veis? Aquí Y va para abajo Y ahí se choca Se choca No sigue para abajo Sino que se choca Es que veis La barrera que hay ahí La ponen así En línea recta Por aquí La cortan así Es alucinante El control que tienen Y siguen con esto de ayer Con la bola aquí Y la bola aquí Dios Mirad los rayos ¿Eh? Y claro Ustedes veis Las nubes estas Y no Eso no tiene probabilidad De rayos Pero sin embargo Ahí están los rayos ¿Por qué? Porque aquí hay un movimiento Escalar Y ahí hace una cosa extraña Hay un movimiento Escalar Súper curioso Fijaros aquí arriba Mira Estos son químicos También ¿Veis? Estos son químicos Yo creo que son todo químicos O un empuón tan fuerte Que ha creado Líneas rectas Esto forma Fijaros que hay Y donde han salido Las rayas esas Es donde se ha doblado Para abajo O sea Yo creo que han sido químicos Para aumentar ahí La frecuencia ¿Veis? Anda Ahora tiene que cargar Sí Son químicos Son estrellas Ahí En el océano ¿Sabes? Claro ¿Ves? Normal Un avión Que sale de aquí Para acá Un aeropuerto De aquí Pues va Bien aquí Claro Lo más normal Del mundo ¿Veis eso? Esa distorsión ¿Qué hace ahí? Porque el espacio-tiempo Es lo que se modifica Con la energía escalar Dios ¿Veis las rayas? Ahora tiene que cargar Vaya Son estrellas Que han tirado ahí Y ya ha empezado A girar para abajo Para abajo Que choca Aquí En esto de aquí Que si os fijáis Es todo energía escalar Modificar Desde las islas Seguro Posiblemente Luego la velocidad A la que empuja ¿Veis? Y incluso desde abajo Porque puede ser De lo que viene De aquí empujado Que va Como barriendo ¿Veis? ¿Veis cómo se va Extendiendo para abajo? Hasta que hace mesa limpia Está complicada la cosa, colega O a otra cosa Mirad el radar de De Almería Mirad esto Bueno, no es de Ciertamente no es de El radar ese de Almería Sino que hace Hace ahí ¿Veis el hueco ese? ¿Qué hay ahí? Ahí ¿Qué es lo que hay? Pues desde aquí Aquí parece un sitio Y aquí parece otro Pero puede ser un radar Esto está ahí En el mar Vea cómo se queda La interferometría En Gibraltar En el estreso ¿No? En toda esa zona de ahí Ese es un punto Súper fuerte Donde atacan un montón O donde tienen Mucha tecnología Fijaros el door Cómo va atravesando Aquí esta capita Mira las estelas Mira Mira las putas estelas Colegas Una, otra, 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 otra Estos son estelas Toa Dios Mirad esta larga Mira, tela, 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 tela Tío Cómo fumigan Colegas Tío En las zonas ¿Veis? Fumigan en las zonas Donde van a mover La energía A ver Lo vamos a poner En el otro Color Que es cuando Se ve Mira Lo que es Las microondas ¿No? Las tecnologías Escalar Destrozando la humedad A ver Ahí están Las estelitas Lo dice Mi amigo Esta mañana Empezaron a fumigar 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 A ver A ver Cuando llegue Esto de atrás A ver Cómo se transmuta A ver Si soy capaz De transmutarlo A bueno O a ver Fijaros Como cuando La Esa energía movida Toca la zona Mirad Esto es una tela Y esto es otra Y esto es otra Todas las zonas De montaña A lo mejor Que hay más Que sale energía ¿No? Empieza a reestructurarse La humedad Fijaros aquí ¿Veis? Empieza a reestructurarse La humedad Pero ¿Veis? Que está Está tan empujado Es alucinante Es que Es que Que un tío Marque La diferencia En un En un En un Continente entero Iba a decir En un país entero Colega Es alucinante Y no es boco de pavo Porque O sea Que no es que lo esté diciendo Por decirlo Es que Las imágenes están aquí Mis vídeos grabados En la azotea Dándole calle ayer Están ahí O sea Que no puede decirse Que me lo acabe de inventar Sino que Nada más que empecé ayer Empezó a ver Todo este cambio Bueno Lo dejo ahí Se cortará Se cortará Outside Si Quédo Chédere Están Te 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 Gracias por ver el video.